¿Qué es el sonido de las explosiones? Nuestras mañanas, nuestras jornadas, en ese caso era una tarde, cuando queríamos retomar con la sana convivencia como podíamos. Los río Tercerenses, ese 24, vuelven a escucharse las explosiones. Un nuevo aniversario, 28 también, porque fue el 3 de noviembre, y las segundas explosiones, como todos los río Tercerenses decimos, las segundas explosiones fueron un 24. A muchos nos sanó el arte, ¿a cuánto les habrá pasado? ¿Qué pasó con la música, con el arte, con la expresión? Y una canción que se nos ha hecho himno también en la ciudad de Río Tercero. Mario Trecek puso la letra, escribió, implosión. ¿Cómo estás, Mario? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Sí, es un día clave, ¿no? Para la historia. Es el día... Yo creo que fue más traumático el 24 que el 3, porque el 3 nos agarró desprevenidos. ¿Quién lo esperaba? Pero el 24, el espanto fue mayúsculo, porque era como, de nuevo, de nuevo, nos habían mentido en la cara, que estaba todo resuelto, que no iba a pasar nada, y volvió a suceder, ¿no? Este, fue muy bravo el 24 de noviembre, y es cierto lo que decía, fueron días tórridos ambos. Yo no olvido nunca tampoco a las 9 menos 5 de la mañana, ¿te acuerdas? Era una mañana maravillosa, como dice mi poema, justamente, los chicos habían ido a la escuela, las madres compraban las medias lunas, y de pronto estalló todo, ¿no? Y ahí aprendimos, los río Tercerense, una palabra que, fíjate vos, no hemos creado en el cerco perimetral de fábrica militar todo, porque es el único lugar donde la ciudad estaba inmersa dentro del polo industrial, y sin embargo nunca habíamos manejado una palabra que después fue lamentable e hiriente, como la palabra esquirlas. Viste que no figuraba, es como la palabra pandemia, después, yo cuando te escuchaba recién estaba haciendo un paralelo del arte y el desastre, ¿no? El arte tiene, siempre se ha dicho, como un arte, como una capacidad curativa, ¿no? Expiatoria, el arte es sanador, dicen. Bueno, a nosotros quirúrgicamente nos quisieron arrebatar de la geografía de Río Tercero, a través de una explosión que no fue accidental, que es dolosa, que todos lo supimos desde el primer momento. Yo recuerdo que con Abel Bosa había mucha desconfianza del gobierno municipal de aquel momento. Todos recordarán que la marcha, la primer gran marcha, la encabezamos justamente Abel Bosa y yo, y una columna se quiso ir hacia el Palacio Municipal, y otros queríamos hacer la protesta hacia otro sector y hacia otras responsables, que estaban más lejos, pero que sabían conscientemente del atropello que habían hecho con Río Tercero. Estoy hablando del gobierno nacional, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, el arte, inmediatamente en Río Tercero, comenzó con su actitud reparadora. Ahora, ahí nació el poema este que vos estás haciendo mención, implosión, una palabra que tampoco estaba muy conocida, ¿no? Yo pensé que hablabas de implosión cuando hacías esta introducción recién, antes de decir esquirlas, y me parecía tan... Tan extraña la palabra. Sí, y tan conviviente, ¿no? No, pero ¿sabés qué pasa? Que para mí es tan natural la palabra implosión, porque como yo soy vidriero, entonces todos los vidrios templados, como debe ser este, tienen el proceso de implosión. Ay, contame. Claro, porque todos los cristales, por eso en mi primer poema hay un poema que se llama Zona de Clivaje, que se aplica en la cristalería, en la joyería, pero también se aplica en la medicina. Un médico sabe cuál es la zona de clivaje para no lastimar otros órganos, sabe dónde pasar el bisturí, porque si no dañaría. En el caso del cristal, pasa lo mismo, si uno no corta justo en el momento adecuado, el rubí se te destruye todo. Es decir, que hay que buscar la zona de clivaje para que la faceta de ese cristal perfecto que uno ve después hecho joya, tenga ese facetado. La palabra implosión para los vidrieros es muy normal porque los vidrios templados explotan, pero implosionan. ¿Qué significa implosionar? Caer, que fue lo que nos pasó a los ríos tercerenses. Esa es la metáfora que yo usé en el poema. Ay, Mario. ¿Viste cuando se rompen los vidrios templados de una puerta del negocio y quedan todos los vidrios? Claro. Lo lastiman, pero quedan todos así, rotos, chiquititos. Bueno, eso es lo que nos pasó a nosotros. Es lo contrario a la explosión. La explosión es lo expansivo, lo que expulsa. Y la implosión es lo que va hacia adentro, lo interior y lo que queda hecho, dañado, pero juntito. Nos pasó eso a los ríos tercerenses. Sufrimos ese proceso que también se volvió común en Río Tercero porque, bueno, hay varias palabras que he impuesto, la cronopio también, ¿te acuerdas? Cronopio, tal cual. Pero implosión sí se ha impuesto. Bueno, yo siempre digo que el mejor destino de la poesía es la canción. Y así terminó, como tenía que terminar. Sí, porque... ¿Intuviste que iba a ser canción? ¿La escribiste para que sea canción? No, no, porque el poema tiene... Es muy... Es larguísimo. Es cierto, es cierto. Alberto Fernández, que fue el que compuso la canción. Cierto, fue el compositor. Guillermo Viglieca, música... El intérprete. El intérprete. Creo que, bueno, a veces las obviedades a las nuevas generaciones somos los responsables de que nada sea obvio. Alberto Fernández, compositor. De alma fuerte. Exacto. Pero tu poema es la letra. Sí, que él tomó la última parte del poema. Y Guillermo Viglieca, indudablemente, cuántos años que venimos como lo escuchamos mientras recantamos sobre él, mientras lo vamos tarareando, mientras lo hacemos interior. Bueno, sabemos todo lo que nos pasa cuando escuchamos a Guillermo cantarla. Pero, bueno, está la letra y está este Mario detrás, esta implosión. Es noviembre y aparece la canción y a mí me emociona que la gente la ha adoptado como suya. Bueno, pero tiene eso. Yo el otro día veía un video cuando presenté mi libro, porque después este poema lleva el libro, lleva el título de uno de mis libros, Implosión, porque lo saqué inmediatamente, ahí en el 95, los primeros meses del 96, saqué el libro, pero que tenía que ver porque era inminente. Y ahí nace, esto es lo que quería decir también, las cosas colectivas, porque habíamos empezado a hablar de la marcha. E inmediatamente nace el cauce común, el grupo intercultural, multicultural, multidisciplinario, donde ganamos la calle ahí al frente de la casa del Cita Ginés, ganamos todo el cantero central y se pusieron gazebos, carpas, y cada uno trajo su poema y entonces llegaron los cuadros y llegaron la murga. Fue una cosa natural que se dio y le pido perdón a los que nos están escuchando, porque sé que hubo muchos flancos que abordar, pero nosotros los artistas tuvimos la visión, no de lo económico, voy a decirlo distinto, no solamente de lo económico, es decir, porque no descalificamos ese canal de reclamo, pero nosotros los cauce común, porque hicimos como el río de Río Tercero, cuando se desborda es agua que arrasa, y nosotros llegamos hasta el Teatro del Libertador San Martín con el reclamo. Tuvimos un escenario con, bueno, Doña Jovita, gente muy destacada de la cultura provincial, pero fuimos a todas las poblaciones alrededor, siempre con el reclamo de verdad y justicia, sobre todo justicia, que todavía sigue pendiente. Qué impresionante cómo el arte una vez más, ahora porque nosotros conocemos la historia de lo que ha pasado con las explosiones, con el atentado en fábrica militar, pero esto que vos decís, Mario, el arte en general, pero la escritura en general, esto que hasta te dicen terapéuticamente, escribí, sacá, sacá el dolor que tenés adentro, sacá el entusiasmo, sacá lo reprimido, la famosa catarsis escrita. Pero en un escritor, en un poeta como vos, siempre es sacar experiencias así de dolor, se transmite la alegría también. Sí, también la alegría, pero en ese momento yo digo que ese poema es un poema épico. Viste que las canciones épicas, es decir, un poema épico para los que no están viendo, un poema épico podría ser, o un texto épico, puede ser la odisea en la cultura griega, o puede ser el Don Quijote para los españoles, para nosotros el Martín Fierro. Porque marca y determina espacio-tiempo. Y un renacer, un sentido de pertenencia. Ese poema, vos lo escuchas, nació el fragor de las explosiones, nació el fragor del dolor, de la bronca, porque teníamos también mucha bronca, y también de impotencia. Y sí, a mí me sale, cuando escribo, ya tengo ejercicio y oficio, digamos, de escribir, pero cuando estoy enojado, caliente o apasionado, es cuando me salen esos poemas épicos. Y este es un poema, para mí es épico porque tiene que ver con la refundación de algo, ¿no? Mario, ¿cómo fue el proceso de hacer la canción? No, no sabés que no lo recuerdo bien. ¿Cómo, cómo, éramos amigos con Alberto? Bah, Guillermo era más amigo de Alberto Fernández, porque como él era de Alma Fuerte. No, no recuerdo el proceso. ¿Cómo fue que llegó el poema a sus manos? Bueno, como siempre yo, siempre he sido el panfletero del pueblo. Ese poema lo publiqué como un volante, porque siempre he entendido que la poesía no puede quedar solamente en las guaridas de los poetas, que siempre nos... como esta tarde que voy a la lectura en la Biblioteca Córdoba y nos leemos entre nosotros. Yo siempre digo de que la acción cultural tiene que salir de las cuatro paredes a encontrarse con la gente. Y el poema ese se encontró con la gente, ni a hablar cuando se encontró con la canción y ahí ya lo tomaron los medios de comunicación. Alberto Fernández, tengo la grabación en la Casa de la Cultura, ahí todavía Guillermo no lo interpretaba, lo interpretaba Alberto. Después te voy a pasar la grabación, la tenemos grabada. Y vos vieras el tempo distinto que tiene. Cómo cambia, depende de quién la interpreta. Es como otra, es como una canción, la misma letra pero con otra canción, pero Guillermo le dio una impronta que la hizo inolvidable, ¿no? Así que fue un encuentro de los tres maravilloso, pero yo creo que lo hizo la poesía, no nosotros. Sí, eso es lo que vos me preguntás. Fue la poesía la que juntó a Alberto, se encontró Alberto con el poema y bueno, después la amistad con... después fui amigo yo de ellos. De Guillermo ya era amigo, pero de Alberto no era amigo. Y lamentablemente murió muy joven Alberto. Y por eso podemos ir viendo y rescatando con las partes que van quedando estas posibilidades que tenemos, ¿no? Pero bueno, no hubo un no. Si no, no estaríamos hablando. Claro. ¿Qué puede pasar? Que vos, a lo mejor, hubieses sentido que no, tu poema, ser usado para qué, a ver, qué va a pasar, al final es mi letra. Ah, no. Como no hubo un no. No, no, perdón. Y hubo algo genuino, auténtico. Sí, salió todo. Y benévolo de fondo, como es seguir transmitiendo a través de la música. Sí, pero también, digamos, el poema no es ingenuo, ya desde ese primer mes, porque se escribió a los 20 días ese poema de las explosiones. Porque no deja de ser juglar y de denuncia. Exacto, es testimonial ese poema. Pero por eso digo, ¿dónde se ponen esas letras? Y si van a hacer canción, fue lo mejor que le pudo haber pasado. Yo hoy voy a estrenar un poema nuevo que se llama Los Bestias. Y también es de carácter testimonial. Porque significa, ¿qué le pasa a la gente cuando se vuelve tan cruel? Porque los animales son crueles, pero por una cuestión innata. Pero los seres humanos tenemos como una predilección por la banalidad del mal. Es como que agarramos al enemigo, lo mordemos y no lo largamos más, que a veces ni las bestias hacen eso. Y lo peor es que algunas bestias de antes, hasta las desaparecían a esas presas, a esas víctimas. Así que de eso hoy voy a estrenar un poema nuevo que siempre escribo desde lo testimonial de toda la vida. Es decir, que nunca estuvo tan cerca. Porque viste que, bueno, el poema de Denuncia siempre es como, o es utópico de lo que vendrá en el futuro, de los pajaritos, de la paz mundial, o es un poema, digamos, cotidiano. En el caso del poema Implosión, es un poema que nació al fragor del dolor, de esa cosa de la lucha y de la cosa que los artistas, todos, eh, todos. Yo fui cofundador del grupo, pero todos los artistas que participamos siempre supimos la verdad. Nunca dudamos de la verdad. Lo que dudábamos era de la justicia y por eso es lo que luchábamos. Por eso es que tuvimos ese tesón de laburar y laburar y hacer que el poema mío, bueno, está la sala 3 de noviembre en el Museo Histórico de la Ciudad, en la Casa de la Cultura, donde quedó plasmada una parte pequeñísima de todo el derrotero que hicieron los artistas, para que esto, bueno, y ahora fíjate vos que en Río Tercero, disculpa si te saco del tema, pero con esto de la reparación histórica de la universidad, a mí me parece tan simbólicamente importante, porque es la cultura y la educación, nuevamente, valga tu pregunta, la que viene a reparar el daño que se nos propinó, ¿no? Así que creo que tiene tarea la cultura y el arte. Educación y cultura de la mano siempre. Tarea vas a tener vos después del 10 de diciembre, por lo que hemos conocido. Lo que un pajarito te ha contado. Algunos, claro, pero son de los pajaritos que comunican bien. Sí, linda. Buena comunicación esta. Pero eso charlamos otro día. Otro día hablamos. Que eso, da tele para cortar. Seguro que sí. Pero bueno, hoy atendíamos este tema, el de Implosión, tu poema, en este 24 de noviembre del 2023. Después del 10 de diciembre seguramente estaremos hablando de aspectos culturales. Y que las nuevas generaciones se apropien de esta lucha. Exacto. Porque la lucha continúa. Porque los Menem y compañía, los desguasadores del Estado, los desguasadores de todo lo que uno va construyendo penosamente y con dolor, que es la historia presente de la Argentina, siempre viene alguien que pasa desguace. Que pasa desguace y hay que volver a rearmar. Es como los trenes, ¿viste? Y de paso aprovecho metafóricamente para decir que ahí está la máquina del tren, la 361, 381, no recuerdo bien, que es todo un símbolo para los ríos tercerenses. Esa locomotora es la que nos tiene que mover a no olvidar y a seguir pidiendo justicia. Gracias por venir, Mario. No, gracias. Cuántas cosas interesantes salen desde el bagaje propio del testimonio de Cervos, quien escribió Implosión. Bueno, muchas gracias.